para babam pam 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 Que tal cachuleros como estan? Bienvenidos a un nuevo videito de este canal vamos saliendo de nuestro departamento a juntarnos con los muchachos del team capibara y hoy vamos a ir hacia la uruguayana les vamos a mostrar alla que es es algo parecido para patronato mei para que ustedes se den cuenta así que vamos vamos a salir de acá nos vamos a juntar con los muchachos y seguimos hablando eso era lo que les decía el día de hoy vamos a ir entonces hacia la uruguayana este es un lugar como patronato como mei venden todos los artículos que a ti te venden en copacabana en el borde de la playa los imanes los recuerdos pero las camisetas pero acá te lo venden obviamente al valor por mayor o sea mucho más económico de lo que uno los puede comprar allá es un buen paseo si es un buen lugar si mucha gente dice que es peligroso pero yo diría que no no es peligroso peligroso es donde donde tú estés si yo ya ido hay un vídeo aquí en el canal de la uruguayana fico la dan imagínate por la sofía en coche anduvimos metros entonces no peligroso peligroso no es así como para tener un miedo como horrible del lugar así que eso que espera encontrarte todavía me faltan dos camisetas que tengo en la lista mental que vi una de adriano que tiene el número 100 y una del fluminense que queda a recalcar que llevan el grupo colo colo este año en libertad ahora sí que hay ahí así que esperemos pues tenemos que nos encontremos eso ahí están los muchachos ya el team capibara el team inmortal ahora vamos entonces aquí comienza un nuevo vídeo del canal hoy antes de seguir de nuevo indicarles cachuleros que el uber es súper súper bueno acá y seguro desde aquí desde donde estamos ubicados a dos cuadras de la playa copacabana hacia la uruguayana nos sale 30 reales aproximadamente entonces 10 reales por cada uno porque vamos a tomar duvies yo recupere la cuenta así que la duvies correspondiente y uber al tiro me la devolvió si no han visto los vídeos vayan a ver el problema que tuvimos y el problema que tuvimos con un talcita ya se tiene que haber subido a ese vídeo y como todo el seguro después vamos a dar las expresiones ahora sí nos vamos chicos bueno llegamos cachuleros acá al sector de la uruguayana otro día de calor fuerte se siente ya el calor así que bueno aquí estamos vamos a ponernos a recorrer enseguida bueno el mercado de la uruguayana o conocido también como sahara el mercado más grande de río de janeiro como les decía un mercado como meis como patronato lleno de ropa de artículos para celulares zapatillas camisetas de fútbol de todo de todo vamos a recorrer acá vamos a darle una vuelta vamos a ver si nos compramos los souvenirs que necesitamos algunas camisetas y camisetas ya vimos también ya la calidad de la camiseta cabros buena verdad buena buena así que estamos pues estamos acá sahara el nombre sahara es porque la abreviación del conjunto de de amigos que hicieron o formaron esto que se le o la verdecita está bueno que se transforma en su abreviación portugués sahara pero es la uruguayana para llegar acá también tenía el metro el metro principal que el metro uruguayana y llega al tiro pero nosotros como les decía nos costó 30 reales llegar en uber y nos vinimos 33 personas por cada uno así que mira 10 reales por cada uno mira los que te decían los de muay thai bueno brasilian muay thai zunga lo que necesites tu haga traje de baño si necesitas para ti no sé elige ve y consulta eso es un cuantos si los de muay thai están buenos dice street fighter fight club de la mma este cuánto 35 reales 35 reales baratísimo mucho brigado 35 reales así que bueno cotizemos pues cotizemos y veamos que nos compramos vale todo este lugar se separa por sectores en donde un sector se parece como el persa estación otro sector a patronato es gigante si es gigante lo mejor que como les digo desde un principio acá uno puede venir a comprar baratos los souvenirs y es súper tranquilo el sector es tranquilo aquí no pasa nada aquí venden para comer aquí vamos a comprar un choclito no juan serigo o no o uno que pasa con un choclito hermano un choclito digo cuánto cuánto 8 ya dame uno ocho reales un choclito rico en el barrio 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 miren los choclitos es el mismo ese también estamos dale nomás y aquí le ponemos especias salsita riego si un milo cocido el famoso milo verde que es el maíz el choclito calentito con mantequilla como a ver cinco reales cinco reales que va a comer bebida y si es como una empanadita tipo sándwich con salsita con salsita que es el queso con carne es muy acá es lo que más se come acá hay que te compraste que unos bolsitos de recuerde del que hice en río que lo encontráis más barato que por ejemplo en otro lado ya que hemos visto como que te han ofrecido en otros sectores variado también y pasa que la gente no se pasa que la gente de repente le tiene miedo y tiene que venir no más hermanos aquí tenía el metro la uruguayana y si no como vinimos de nube y teléfonos uy nos falta uno de variedad donde está ya bueno ya nos robaron a uno estamos a parte de miren el melo ya 8 reales verdad y mantequilla mantequilla tenía este vale si mantequilla líquida si te fijaste me dio dos en realidad porque estaban estaba como muy chico el primero pero rico sal salsita si hubo salsita es que pasa mucho rato en el agua entonces van perdiendo de repente el toque y este de ajo mira oh de ajo mantequilla salsita y ajo tú te toca grabar mejor para que lo revolvamos por 8 reales algo así como 4.000 no 8 reales cuánto es 2.000 pesos como dos luquitas miren visiten brasil rio de janeiro visiten la uruguayana vengan compranle aquí al amigo el milo cocido disfruten a concho y por sobre todo compren acá en estos lugares que es más económico que en otros las camisetas que le venden a 100 120 150 reales en el borde de copacabana aquí están a 50 y puedes elegir entre la calidad porque hay mucha mucha calidad muchos estampados buenos y todo así que los souvenir uruguayana o sahara como ustedes le quieran llevar entramos un local en donde aquí venden al por mayor todo lo que son los llaveros los pitidos mira los pitidos que te compraste cuando te compraste tu pitido 20 reales aquí valen 4 reales aquí te lo dan igual con todo sí pero en 4 reales si no es para que te sientas mal pero que esa es la idea que usted lo compró en 20 y aquí lo va a comprar en 4 reales y tienen el mismo sonido todo exactamente bien en esta ley porque el otro lado del turístico de la ciudad por eso estamos por eso estamos comparando esa es la palabra que me faltaba en internet no lo hiciste para el vídeo aquí está lleno de llaverito bonito miren hay los ríos este llavero quiero decir algo este llavero en el aeropuerto 50 reales 60 reales este llavero en el aeropuerto y aquí te está llevando 12 por 50 le puedes llevar hasta el callero el uber que te llegue no pero pero te quería llevar de esto para que lo para que lo recomendar no hay un amigo que está inaugurando su casita entonces para el frío que es un poco más caro pero te voy a recomendar uno bueno para el refrigerador mira mira este vale 18 pero mira en la tapa que se pone destapador destapador arriba vale 18 pero este espectacular está ahí para el otro el oro se te puede hasta quebrar pero ese si es un souvenir mira esa es la del flamengo aquí tenis la del botafogo sao paulo crucero mira flamengo el equipo por decir lo más grande de río janeiro si le gusta el fútbol lo lleva y si no también tenía equipo que dicen río de janeiro y panema copacabana eso es lo bueno depende del perfil de gente que lo vea eso es eso es pero por por carlucas y le estás llevando no está llevando 23 está llando a todo a el mundo te va a salvar la gente en la calle ahora como está como y ahí toma un llamero si yo viste espera ahí te van a dar eso ahí para que no lo estén metiendo al banano muy importante también cierto cierto amiga se ríe la amiga porque sabe que soy así soy mañoso otro como souvenir bueno para llevar muchas veces son los artículos comestibles los artículos los artículos comestibles del que uno tiene acá cuánto uno dos tres por cinco ya dame yo te yo te no él no tiene buen corazón frío el cierto 3 por 5 vamos a revisar el vídeo después como tú algo que decía yo que son esto por como tipo la club social en chile nosotros tenemos la club social pero no todos los sabores que hay que eso mira sabor sabor pizza mix de queso no sé si me equivoco si hay alguien que sepa que en otro lugar hay de sabores que me indique la oreo también hay mucho sabor vamos a ingresar acá vamos a ver si encontramos aquí tienen las galletas las raquinas raquinas a la que tienen mucho 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 y muy muy variado él el el cómo se llama los que son también los globos esto estos son típico de acá la marca está también muy típica de acá 4 5 reales entonces muy torcida no bastante también ingresen a este tipo de lugares para que prueben prueben que riego también probar las que los artículos que venden en el en otro país los chitos los chitos asados eso no lo encontramos en chile y varias cositas más galletitas estos que son pipoca que son como los pululos los pululos entre todas las cosas ricas que habían ahí todos los dulcecitos todas las cosas sabrosas compramos esto para probar vamos a probar este este lo vamos a probar al estilo que son como unos tipos de soufflé sabor jamón y esto que yo creo que el souvenir que uno de su venir como este en comestible que uno más lleva la cajita viene con varios dulcecitos adentro varios si bien mezcladita bien rica y me compré este es el bono bon pero acá le llaman la serenata del amor y es con sabor maní recubierto en chocolate tal cual allá y vienen aquí aquí vienen varios así que deben venir unos 20 30 y por cincuenta reales así que cabros pongámonos a cámara quiero que que probemos este a lamenta ir dando de ese de aquí es el bizcocho de polviño bizcocho de polviño después no tiene mucho sabor de verdad la pata bueno sí vamos a este por ejemplo para cada gente como que me gusta el niño mejor si es más tóxico este tiene saborcito a que churera mira esto hay que comer de los dos lados al mismo tiempo ya Yo los probé el otro día, la loca del barco me vio. Bueno bueno cachulero, así que como les digo, no pierdas la oportunidad también de comprar algunos. Ya basta. Vamos a seguir recorriendo entonces la Uruguayana, vamos a seguir viendo con qué nos encontramos, qué compramos, pero como les decía, no pierdas la oportunidad de comprar esta cosita rica en el país que estén visitando. Vamos. Ok, son cinco, no, ahí pedí, son cinco más, es que se viene con la promo, va incluido. Puede ser ese? Está querido ese? Ese de qué? Pesco y el Guaraná, vamos a buscar. Si, está refresquito. Pesco o Guaraná, Pesco. Está faltando un... Pesco o Guaraná? Pesco o Guaraná? Guaraná. Y vos? Quiero un... Quiero una promo. Quiero una promo. Ah, entonces pídelo, pídelo con promo. Pídelo con promo. Pide otra promo a Sam. Ah, está. Él ya pagó aquí. Ah, ya. Él ya pagó la de él. Pide la promo, anda a pedirla. ¿Ven? Aquí vamos a comer. Creo que... Son cuatro y una promo. Ah, sí. Ok. Oye, creo que vean que aquí dice, ambulante legal. El... La uruguayana, o Sahara, se formó porque acá se vendía mucho comercio ilegal. Y... Tomaron la decisión de... Hacerlo comercio ilegal y lo formaron todo esto. Miren, si ustedes se fijan, estas son puras casas de un barrio residencial antiguamente. Esa se hizo en 1866. Oye, guata, pero yo te había pedido uno para ti, po. Ya te lo tomaste? Ah, ya. Ya, espérame. Amiga. Uno. Me falta uno. Para mi amigo acá. Palguata. Un jugo. No. Solo jugo. Uno. Esa. 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 Miren, lo que yo les decía. Ahí está la placa que dice 1866 se hizo esa propiedad. En el 1866. Todo esto son propiedad 1908 se hizo esta que está acá. Allá arriba se lo voy a ver. Y se tomó la decisión en base al comercio ilegal. Hacerlo comercio legal y lo transformaron en Sahara. Ahí son sus siglas. Estoy tan claudio y tu burra. Oye, no te he querido ni hueiar. Igual dirse nada. Oye, igual que ya. Pasan los viajes y uno... ¿Qué tal? ¿Qué tal? Capibara comunica. Sí, no. Capibara comunica. Capibara comunica. ¿Has comido poco hoy día, oye? No. Oye, son las torres. Ahora estamos en un local en donde trabajan todo lo que es piedra. Piedra jade, amatista, de esas piedras que para la buena suerte, para la salud, no sé. Los asocian a distintos tipos de creencias. Pero acá es espectacular, les diría yo. Brasil, si no me equivoco. Brasil, Paraguay, Uruguay, Argentina se caracterizan por tener este tipo de piedra. De piedra. Muy lindo. De... De... De piedra. Muy lindo. Gracias, abriado. Miren esta. Miren esa... Esa tallada antesera. Imagínense el peso que debe tener. Arriba hay delfines, ballenas. Muy, pero muy lindo. Es una piedra negrita. Es el onyx, que es como la que yo ando trayendo acá. Miren. Que bonita. Muy, muy bonita. Y el onyx da protección contra el mal olado. Es como... Mal de no. Ve. Ve para que vayamos viéndolo al tiro. Ah, no tiene internet. Si alguien sabe. Oye. El olado. Mal olado. ¿Qué será? Mal de qué. Tempano. Ve lo ahí. Oye. Miren esta... ROTE. No, olado no. Si es protección contra el mal olado. Mal olado. No, no. Mal olado. Y de la... Y de todas estas... De todas estas... Hacen aros. Pulsera. 35 reales. Mal de ojo. Mal de ojo. Mira, la que yo te decía. La que yo te decía. 15 reales. Y estas son para poner el collarcito. Mira. Pero... aquí está la mano una mano muy típica pero para apoyar y vale 15 reales bueno 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 para la envidia para la envidia a ver traduce mi envidia como se dice como no van a saber ustedes deberían conocer la envidia mira los anillos 45 reales y la aquí no está como está allá la piedra para la envidia para la envidia onyx verdad onyx por eso me gustó tanto el onyx muy muy lindo a ver con ser un poquito esto voy a echarle un beso es el que está cuánto 248 reales oye me dejáis la acción y es muy muy hermoso y mira para arriba mira los que están arriba mira el elefante 38 hay piedras esta piedra también es bonita 43 como que tomada y no trabajada la pirámide la pirámide cuánto 143 la pirámide de onyx 90 reales a 60 muy pero muy vamos voy a seguir viendo para acá miren esta que preciosa cachulero miren esta pulsera preciosa anita maria pero mira esta pulserita hermosa hermosa hermano hay que en un tiempo vendían la de la de la de cobre a la de los siete mujeres que tía a sanar como se llamase loco tía a sanar todo como argarate como argarate ese que está miren cuál miren esta preciosura este es un trabajo mira este trabajo mira este trabajo con una mezcla de colores en la misma piedra y un trozo mira encontrar este trozo cachai encontrar este mira ese 580 no hermosísimos hermosísimos gracias es lindo está lindo gracias lindo es lindo no verdad no no esta que piedra es pedra do sol pedra do sol y estrela esa es como esta mira eso como se llama esa pedra estrela estrela para que es ya ahí me va a decir 61 reales los trozos pues esto 89 lo que ustedes están escuchando como detrás como un sonido como de golpe son estos para que te vaya bien en la vida los sucesos en la vida esa es la que yo tengo no era de Onix ahora que recuerdo esta me la regaló mi pareja y es para que te vaya bien en la vida vamos a ir de aquí vamos a seguir viendo otro vamos a seguir viendo otro otro localcito para ir mostrándole las maravillas que hay acá en río de janeiro brasil en la uruguayana protección mira esta es para protección ya vamos ya está ya está vamos vamos ahora abrazense abrazense salimos de la tienda estamos en la calle dos pasos se llama y la tienda se llama mito dos cristales para que ustedes lleguen acá recorranla y van a ver la mesita de aquí les estoy mostrando como la fachada el toldo moradito ese es el 63 creo que el 64 de ir a hacer este para que se hagan una idea y lleguen directamente nosotros vamos a seguir recorriendo la mayoría se compró unos aritos muy lindos de piedras muy bonitas y para llevar de regalo y vamos a seguir nosotros viendo entonces si nos encontramos algo más entretenido hasta el momento económico dale hasta el momento económico en todo el souvenir que hemos comprado no toques para que no metan las manos está lindo está lindo está lindo bueno nos sentamos ahora a comer algo tomar también algo y por sobre todo descansar porque comprenderán que es larguísima también yo creo que más que larga tiene mucho como mucho pasadizo muchos lugares donde ver y se hace como larga en el sentido de que yo creo que no la recorremos entera si no la conoces como es no sabes dónde empezar y dónde terminar la mayoría de todos los puestos igual venden casi lo mismo se va repitiendo harta presencia si pues como dice producto brasileño pero probablemente son importados desde China o de Perú de Machu Pic allá vamos qué te ha parecido José bien bacán harta novedad variedad alguien quiere hacer negocio se puede llevar gorritos baratos oye también está para los chilenos por ejemplo que vienen y se pueden quedar vendiendo ahí en Copacabana en la playa pared o cositas así verdad para hacer ingresos no hay harta novedad y a buen precio súper buen precio tú compraste harto cómo qué te parece buena buena bueno voy a comprar harto regalo eso es pambo bueno tanquísimo así estoy cansado pero está buena lo bueno que tiene eso aparte de ropa que hay mucha ropa tiene la parte de la comida lo mismo cosa de las piedras que fuimos diversa diversa muy diversa diversa gotita la conocía ya había estado acá es buena verdad muy buena para comprar encima precio de todo y hay de todo bueno clima clima se recomienda clima perfecto para hidratarse rico el platito miren rico rico miren rico miren rico grande rico 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 de teto disfrutando disfrutando se van acabando las vacaciones acá en Río de Janeiro pero siempre disfrutando con el Team Capivara pasándola bien sonriéndole a la vida cansados pero contentos ahora nos vamos a ir a Copacabana un rato descansar tomarnos algo y quedar operativo para ya partir chao Río de Janeiro ya oye nos vamos a tomar un juguito antes de irnos sabor natural de fruta maracuyá y limón uno y uno los dos uno y uno uno limón uno maracuyá maracuyá pura fruta pura fruta el maracuyá el maracuyá es calmante calmante calma te calma la maracuyá te calma te relaja a ver déjame probar otro maracuyá otro maracuyá y un limón un limón es bueno para aumentar la inmunidad ah para ya no pega dengue el chico boom el coronavirus el dengue el bung el coronavirus limón no pero están exquisitos los juguitos voy a ir tomarlo un poquito están exquisitos muy te obligado y están heladitos mira como trabaja ahí algo tendrá adentro como y aprieta el botón y como que eléctrico saca el jugo mira lo que más me gustó de él es la técnica que tiene para vender que cuando va pasando gente le ofrece le da la prueba le dio un poquito al José y ahí entramos todos a patapelar esa es la mejor ¿sí o no José? están haciendo la show y el comerciante bueno comerciante bueno ofreciendo al tiro mira ni hay pagado ya estáis saciando esas sed ¿sí o no? hasta rico prueba hermano la maracuya te calma dice las frutas activos no las para el COVID ¿viste? está bueno ¿no? tómalo ¿y tenéis moneda ahí vos? ¿tenías moneda? 5 o 7 reales ya igual aquí me quedan 10 a mi estamos ocupando ¿te presto uno? apretame un real ya toma ahí tenéis uno vale vale ahí comprétanos ya hoy nosotros tenemos aquí uno espérate espérate dos tres ¿cuánto vale? tres el de limón ¿tomemos uno de limón? ya ya quiero uno de limón ¿querís uno de de limón también? ¿viste? ¿viste? como que todos nos a todos nos gustó vamos a tomar otro de limoncito démonos de litro gracias otro limón gracias dos de limón tres limón claro uno de litro jajajajaja de buena no súper bueno y súper bueno vuelvo a repetir que súper bueno el tema de que se ve pasar te ofrece y te convence y te convence la primera te vio carecer te vio así aparte está el ahíito ya probamos ya el maracuyá pero vamos a probar entonces el limoncito y sí está el ahíito mire con botón eléctrico eléctrico paja para acá el primero paja para acá oye oye graba eso graba eso por ahí mira 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 y la aprieta ahí y sale el juguito arriba es pura técnica oye para los que están viendo cachuleros si es que de repente quieren emprender ya saben el de limón está o sea delicia hermano el de limón está brígido está entero riego bueno cachorero aquí lo estamos refrescando vamos a ver qué hacemos pero lo estamos pasando bien mucho obrigado obrigado hasta chile maravilloso un país maravilloso lindo linda menina muchas mujeres lindas bueno cachorero vamos a llegar al final de este videíto en la uruguayana conocido como el sahara también centro comercial uno de los centros comerciales más grandes de río de janeiro el lugar donde pueden comprar las cosas baratas económicas ropa camiseta pueden comprar pareo sandalia imanes de todo de todo llavero de todo así que estamos con el team capibara nos estamos despidiendo ya cachuleros de nuestras vacaciones la pasamos excelente ahí después vamos a grabar un pequeño extracto para decir cómo estuvimos cómo la pasamos cómo nos divertimos pero realmente estuvo muy muy buena hay un video que es el video prohibido que lo vamos a subir también tienen que pagar eso sí si lo quieren ver tienen que pagar este se ría el tiro viste acusó el golpe jajajaja ya nos vamos de acá de la uruguayana hacia la copacabana un video extremo y vamos a ver allá entonces qué hacemos muchísimas gracias muchísimas gracias por todo cabrón unan su fuerza muchísimas gracias por todo cachuleros bendiciones que estén bien oye y fue bacán haber salido con ustedes cabrón de verdad fue pulento organicemos no al tiro para otro viaje no al tiro es por el video no nos vamos a dar para la semana ya cachuleros bendiciones si lo están viendo de una televisión vayan a todos los celulares de la casa y suscríbanse acaban de ver un videito nuevo de reciclo chile esta vez en la uruguayana recicla para 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 para